¿Qué pasa mis niños? ¿Qué pasa mis niñas? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a una nueva reacción y en el día de hoy os traigo un vídeo especial porque estamos hablando de la vuelta de nuevo, del retorno de un nuevo trabajo de De La Fuente. Personalmente De La Fuente os voy a explicar mi situación con él, ¿vale? porque es una relación un tanto rara la que tengo con... no con él sino con lo que le rodea. Para mí De La Fuente, en cuanto a artistas de España, sinceramente es de los mejores, ya no solo por cómo hace música, por su música sino por cómo ha elaborado su marca a lo largo de los años en los que lleva haciendo música, en su trayectoria y en su carrera. Tiene temas que son míticos en España como Consentía, Flores pa' tu pelo y ese flow, Guerrera con el Pucho y yo creo que mi problema no es con él sino como con... no su fandom porque hay muchos fans de De La Fuente que son... son buenos, en plan... es el fanatismo correcto pero hay otro fanatismo que me resulta... me crea rechazo, ¿vale? Entonces yo creo que mi relación con él en cuanto a su música ha ido deteriorando con el paso del tiempo, antes le escuchaba más pero como que eso me ha hecho un poco de roce. Yo creo que ha sido lo que me ha pasado con él pero como artista es indudable que es uno de los mejores de España y tengo ganas de escuchar este trabajito se llama Tanteo, ¿vale? y... un momento... y forma parte como que de una serie de trabajos hace poco sacó Milagro que fue como a finales del año pasado si no me equivoco, en plan por diciembre creo o por ahí, o noviembre y ahora ha sacado Tanteo y tienen como portadas similares, ¿no? como que la portada de Milagro es como entrando a lo que viene a ser como una especie de puerta y luego en la portada de Tanteo como que esa misma puerta empieza a arder creo que me leí a hier un hilo y tiene como significado bastante profundo relacionado con la religión incluso así que si... dejaré el hilo por la descripción para que veáis un poco la intrahistoria no me voy a poner yo ahora aquí a explicarla porque aquí vamos a reaccionar a la música así que sin mucha más dilatación, vengo hoy con un drip un poco raro no soy de llevar gorra, pero tengo los pelos de un furby mojado así que me he tenido que poner la gorra y vamos a darle, ¿vale? vamos a hacer antes un poquito de spam ahí tenéis mi Twitter, mi Instagram y mi TikTok, me podéis seguir por ahí os lo agradecería una barbaridad y vamos a ir con el primer tema de estos cinco, ¿vale? Tanteo de plata y madera, nada sin ustedes, modo sigilo y no la hay dicen que el de modo sigilo está bastante, bastante guapo es la primera vez que vamos a reaccionar a algo del de la fuente o sea que... vamos a darle eh... tanteo es el primer tema vamos a ver cómo suena esto no te asustes que yo andaba haciéndome un ajuste quitando de encima par de mutes no quiero que tú te me frustres aquí me veo dándome con la vida un tanteo con la suerte y la muerte roneo con mi mujer y mi niña paseo sentir tu huevo loco ya... eh... se rumoreaba que como que cada vez está más cerca de su retiro definitivo eh... como que creo que la portada significaba un poco esto como que al final del trayecto como que quedaría un... es una especie de... de tesis, ¿no? de... suposición de... no me sale la palabra como que quedaría otro trabajo otro EP, otro álbum un gran álbum igual de despedida antes de... el final porque estamos hablando de una persona que ya es padre o sea, literalmente es padre mmm... tiene preocupaciones más allá de la música ya mmm... este tema... me está gustando de momento, la verdad en plan, no soy... nunca he sido fan de De La Fuente pero es un artista que escuchaba hay canciones que me gustan mucho, la verdad canciones que están en mi playlist pero este tema está guapo, la verdad lo noto también como... actual que a pesar de... de no seguir en el panorama igual tan activo como antes como que... está fresco este tema plan... podría haber sido... eso, un tema más como que está actualizado me suena a ese... chin chin ¿quién le ha producido esto? saldrá por aquí Pablo Enocbayo y Antonio Narváez ah, por cierto detalle importante producer De La Fuente y Antonio Narváez este álbum está sacado como independiente o sea, no tiene ninguna detrás no sé si estaba con Sony puede ser creo que estaba De La Fuente no sé, pero bueno está sacado como Santa Catalina que creo que es como su... su discográfica o... o su marca o lo que sea como es con la vida y con la suerte roneo ¿no? me hace gracia buena barra con mi mujer y mi niña paseo sin ti tu veo loco y aquí me veo dándome con la vida un tanteo con la suerte y la muerte roneo es que no sé si dice con la vida la suerte... no a ver con la suerte y la muerte roneo con la suerte con mi mujer y mi niña paseo sin ti tu veo lo sabe todo el mundo entero que lo hicimos por dinero todo ese daño que me hicieron lo curé surcando el cielo me dicen mal unicero los deje a cero cariño aunque vuela nuevo no soy nuevo ya me deje los cojones siendo bastante irascible tú quieras una de mis versiones pero Sony muy guapa esta parte el flow el flow de esta parte está muy guapo me gusta como no parar consecutivo barra esto igual quizás es una frase dirigida también un poco a sus fans ¿no? en plan no te asustes estaba haciendo un ajuste quitándome un par de embustes ¿no? en plan todavía no me he ido queda un poco más ¿no? igual se puede se puede interpretar de esa forma quizás un poco esa barra yo creo que va un poco por ahí ¿veis? esto es como muy me suena fresco tío me suena me suena actual no se ha quedado atrás muy guapa la portada jugar un poquito largo de más el final ese drop del final pero bueno tanteo bien me ha gustado me ha gustado para empezar yo creo que es un poco intro ah mira music publicer o sea está distribuido por Sony o sea sigue estando en la distribución de Sony pero no está firmado ¿sabes? creo que hay como dos tipos de contrato puedes estar firmado con una discográfica o puede que te distribuya la música ¿sabes? plan por ejemplo el Morad diría que sigue siendo independiente en cuanto no está firmado con ninguna no está firmado con nadie pero si está como Sony le distribuye la música ¿sabes? el o sea es como bastante común entre comillas vamos ahora con plata y madera creo que esta es Israel Fernández es con el que es el tema diría que es correcto Israel Fernández me suena el nombre igual tiene más temas con el de la fuente quizás o seguro que es súper conocido pero como no estoy un poco en esa en esa vibra no sé quién es pero diría que es flamenquito ¿no? por tirarme un triple más sonó un poco al piano de ella ahora tío modelo de super estrella bueno yo creo que lo de Israel Fernández me tira un triple ¿va? muy guapo muy dura la base basón me gusta mucho este de plata y madera me gusta más que tanto de momento soy mala gente no quiero aplausos no quiero fotos no quiero toto tampoco quiere focos problema el coco dice no plan como que tiene ciertas trabas en la cabeza que no quiere ahora mismo focos no por eso igual está así está en este mood está que lo entiendo o sea en verdad lo entiendo porque el tema de la repercusión y la fama es un tema jodido y al final te puede terminar cansando no es exactamente o sea no estoy muy en el lore de del de la fuente no sé por qué se toma esto descansos parones pero yo creo que lo dice él mismo en sus en sus temas lo ha dicho antes en tanteo tiene que quitarse muchos embustes tiene que arreglar sus temas del coco para poder volver a ser el de antes o retirarse definitivamente no quizás estamos aquí con conjeturas no pero me gusta este tema increíble esta parte es increíble de aquí para adelante buenísimo buenísimo no quiero visitas en plataformas quiero visitas si me entornan estos artistas quieren lo increíble o sea increíble esta parte muy buena muy muy buena es un palo a los artistas en general durísimo es que hay que volver a escuchar esta parte es que sólo suelta y barras crudas pero básicamente lo que ha dicho hasta ahora no quiere fotos no quiere aplausos no quiere focos si tengo a mí tengo a mi mujer y tengo a mi hija la vía bella ya está todo perfume la vievel de lancome paris no perdón por el estornudo no quiero playlist no quiero marcas esta gente sólo quiere lo que viene a hacer el cacho bueno del pastel quiero visitas si me entornan en plan como que las únicas visitas que me interesan son visitas de mi entorno va un poco por ahí estos artistas quieren lo bueno no quieren tener depresiones luego en plan lo que ha dicho antes sólo quieren la parte buena del pastel plan lo malo no se lo quieren comer no quiero sentirme diferente en verdad no quiero ser de la fuente ya está igual he acertado con lo de israel fernández es que me sonamos poco el nombre durísimo la base es buenísima también no el no 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 muy guapo este tema complicado que haya un tema mejor que este me ha gustado mucho en todos los sentidos modo de sigilo tiene que ser buen palo para superarlo ahora vamos con nada sin ustedes nada sin ustedes he dicho nada sin ustedes he dicho vale pues vamos a ver esta yo creo que este álbum este trabajillo está mandando mensajes o sea está mandando mensajes modo de sigilo igual es flow estoy trabajando pero a lo callado hermano que le pasa a este pelo nada increíble me lo dejo así me dejo este mechoncito nada increíble lamentable aparcado seguimos con la reacción en paz nada sin ustedes lo que estaba diciendo que me he puesto aquí a ponerme flow quiero ser peluquero creo que tiene mucho mensaje este álbum es en plan nos está hablando al resto lo que pasa es que en vez de poner un post en instagram va tan sobrado que hace un hace un EP ¿sabes? está me está sorprendiendo bastante o sea me está gustando mucho milagro me lo escuché también pero era como otra vibra también estaba muy guapo milagro pero este me gusta más y en cuanto a producción increíble yo estoy aquí para lo que tú quieras al enemigo solo fija el punto la ropa me da igual la que tú quieras yo solo quiero literal parece que se va a arrancar con un reggaeton por la base era o reggaeton o unas palmas muy guapo lo mejor hasta ahora las basones los tres es que oliva reggaeton oliva reggaeton lo que he dicho me está gustando mucho y me está sorprendiendo lo actual que es este este trabajo es como muy fresco muy nuevo muy es que me suena a eso a un artista que no ha perdido el ritmo o sea que está a la orden del día está muy actualizado esto no es nada esa nota de mí esto no es nada sin ustedes guapísimo esto no es nada sin ustedes esto no es nada esto no es nada sin ustedes oh muy guapa esa alargadita muy guapa soy un campeón mira mis trofeos tienen vida propia y me dan vida con ellos es bonito todo lo feo con ellos siempre encuentro salida madrugó contento y no hay problema voy pa'lante si lo hacemos junto si hay una pandemia me la pela total no le queda mucho al mundo increíble este tema también cuidado muy serio muy serio soy un campeón mira mis trofeos esta lo entiendo como que sus trofeos no es lo logro que ha conseguido sino flow todo lo que le rodea plan la gente tienen vida propia y me dan vida plan lo he dicho su mujer su hija su clica supongo durísimo muy guapo esto me está sorprendiendo mucho muy muy se acabó dijo si hay una pandemia me la pela total no le queda mucho al mundo barra increíble de verdad la base la base es increíble que me había muteado la base es increíble de verdad o sea muy muy top dame la subidita muy guapa medio tema eso medio tema ese usted esto no es nada sin usted no esta perdón me ha pasado esto no es nada sin usted ahora esta esta es increíble nada sin usted buenísimo muy guapo este también muy guapo tío sin usted esto no es nada sin usted esto no es nada sin usted como va de visitas esto pa bueno en spotty seguro que estará explotado esto de visitas pero aquí además como es el topic este raro que suelen hacer cuando tienes un canal de música creo que como que cuando subes un tema como que se sube como topic es como algo raro de youtube pero siempre suele pillar menos visitas seguro que el siguiente tema modo sigilo el vídeo tendrá mínimo 400 yo digo sin miedo al éxito o sea yo lo que lo he dicho al principio del vídeo no soy fan a ferryman desde la fuente lo escucho de vez en cuando en plan tengo algún tema por ahí en mi playlist pero no he sido de escucharle nunca de seguido en plan no he sido no le he seguido mucho pero este trabajo está muy duro muy 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 duro o sea los tres temas que llevamos de momento son crema y modo sigilo dicen que es el mejor bueno he dicho yo 400 lleva 200 en nada porque sacó el vídeo lo sacó ayer por la tarde y el EP lleva desde ayer por la noche o sea que en spotty sí estará por ahí vamos a ver el vídeo modo sigilo a ver si está tan duro como dicen este tema muy ochentera esta intro de momento muy guapo el inicio se escucha la voz como flojita la suya no la heroína de los artistas streams y views le está metiendo cada palo al panorama que se la está pelando o sea se la está pelando le está metiendo leemos esto es mucho es la letra del es la letra del tema literalmente tiramos tiráis un un sarau al pucho muy bonito la verdad muy bonito y como que le tira si sigues así al final me alcanzas vamos a volver vamos a volver a escuchar el shoutout al puzo al puzo sabes al pucho muy bonito esto muy guapo esto tampoco fue este tampoco fue este si os digo la verdad creo que de los cuatro que hemos escuchado creo que es el que menos me gusta voy un poco a contracorriente tampoco fue este tampoco fue este precioso esto visualmente increíble modo sigilo 0-4 que es el track y ahí no se ve lo que pone yo creo que sí que de entre tanteo de plata y madera me ha gustado mucho nada sin ustedes me ha gustado mucho también y tanteo también y modo sigilo yo personalmente lo veo el más flojo de los cuatro es el que menos me ha gustado me ha gustado también me parece un buen tema o sea mal tema no hay ninguno de momento y vamos a ir ya con el último 30 minuteles de vídeo bueno este va a ser un vídeo larguete también o sea que ayer hice uno de 1 hora y 40 minutos o sea que me la pela no la hay vamos a ver este temita el último y ya analizamos un poquito el trabajo en general en cuanto a bases instrumentales sonidos bárbaro o sea sobresaliente el disco el EP ella tiene confianza va a curar el dolor a la vida que tengo y va hacia el cargado hace más y a su mano quiero vivir donde me llevan allí no tengo frío es siempre primavera y si bajas los grados y si bajas los grados prendemos la hoguera muy bonito precioso precioso quiero volver a escucharlo ella tiene confianza va a curar el dolor muy bonito ella tiene confianza va a curar el dolor a la vida que tengo y va hacia el cargado hace más y en su mano quiero vivir donde me llevan precioso allí no tengo frío es siempre primavera y si bajas los grados y si bajas los grados prendemos la hoguera que bonito no la hay 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 temita más chila así va a terminar relajado ella tiene confianza va a darle sabor a la vida que tengo y llenarla de color hace más y en su mano que voy a decir que no sepa que bonito precioso el tema que barbaridad que barbaridad que bueno y lo que dice doloroso esta parte es increíble o sea es la mejor del tema en cuanto a la melodía super te embauca te abraza que me siento un hombre que si no es invencible es mucho más que un hombre la envidia del hombre que quiere ser libre voz que me siento un hombre que no sepa increíble barra que me siento un hombre que si no es invencible es mucho más que un hombre la envidia del hombre que quiere ser libre increíble magno o sea magno no la hay no la hay no la hay no la hay sí señor pues ya hemos terminado tanteo no la hay increíble tema simple el tema es simple en cuanto a tiene un loop una guitarra en loop su voz y ya y barras son los tres elementos que tiene el tema y un sentimiento precioso o sea el tema es precioso regaladísimo el tema o sea muy bueno muy bueno no la hay yo creo que no sé si es el que yo creo que es el que más me ha gustado de los tres no de los tres de los cinco temas no es el que más me ha gustado pero si es el que más me ha llegado o sea precioso el tema es súper bonito súper bonito en cuanto al trabajo en general me parece muy sorprendente muy 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 sorprendente muy fresco muy 2022 tiene un poco de todo o sea tiene un poco de todo tiene la esencia de De La Fuente a la vez tiene sonidos nuevos tiene reggaetón tiene sus partes así un poco más no sé es que tiene un poco de todo sus palmitas su su parte ahí de de Israel Fernández que es un poco más flamenca más cantada más quejíos es que tiene un poco de todo el disco o sea muy variado muy surtido o sea es un es un trabajo muy bueno muy muy bueno con mucho mensaje con mucha crítica a lo que viene a ser el panorama actual con muchos huevos al final creo que el De La Fuente está en un punto en el que puede hacer lo que le cante los cojones o sea se la va a pelar completamente pero aún así este trabajo es muy bueno muy muy bueno sin duda si le tuviese que poner una nota le pondría probablemente un un 8 alto casi 9 8 alto casi 9 las bases son increíbles pero increíbles la verdad o sea muy guapas muy muy guapas no sé si todas están coproducidas por él y por Antonio Narváez Antonio Narváez la verdad que no no lo ubico ahora mismo pero wow o sea wow muy sorprendido gratamente sorprendido eh sin duda me ha callado la boca en cuanto a no la boca pero si un poco que me esperaba otra cosa y me ha sorprendido muchísimo o sea estoy muy contento estoy muy contento ahora mismo porque me gusta esto me gusta esto al final lo que he dicho como artista es de los mejores de España sin duda o sea tiene un talento increíble muy versátil también muy versátil ya sabéis la o sea ha habido 25 25 flows distintos 25 géneros distintos y las ha matado en todas también obviamente esto no me sorprende muy buena letra muy muy buenas letras la verdad en no la hay habido barras increíbles en modo sigilo el shout out al pucho muy guapo en nada sin ustedes ha habido detalles super buenos en cuanto a detalles musicales super guapos de plata y madera mucha barra también tanteo es más una introducción como un mensaje en plan es más un speech que un tema yo creo tanteo lo noto así o sea es más mensaje que tema yo creo pero muy buen trabajo quiero saber vuestra opinión quiero saber vuestra opinión sé que hay mucha gente que le gusta de la fuente así que quiero saber también su opinión y lo que he dicho antes el mensaje al principio del vídeo no sé cómo lo habrá sentado a la gente pero eso yo creo que lo único malo desde la fuente es que tiene gente que tiene un fanatismo a veces muy tóxico en cuanto a él en cuanto a lo que en verdad como cualquier artista o sea como cualquier artista pero igual les he cogido yo más tirre a los de la fuente he tenido a veces incluso algún salsello ahí por twitter pero no con él como persona sino a su fandom tóxico o sea es que ese es mi único problema con él nada que reprocharle o sea es un 10 y poco más gente voy a hacer un último recordatorio de que me podéis seguir por ahí por mis redes sociales ¿vale? twitter, instagram y tiktok totalmente gratis hasta que me haga OnlyFans también podéis dejar un like una suscripción un comentario y esas cosas que se agradecen siempre y nos vemos en el próximo vídeo y veremos qué pasa con De La Fuente estaremos aquí atentos y reaccionando a todo lo que saque un beso y nos vemos en el próximo vídeo chao 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 chao